Desde hace un tiempo mi gente tenía este lienzo por aquí abandonado Es un pequeño liencito de 30 cm por 30 cm Lo tenía abandonado porque realmente no pinto mucho en este formato Pero hoy finalmente este lienzo va a cumplir su objetivo que es Servirnos de soporte para pintar, ¿no? No hace nada en una esquina, mejor pintamos algo aquí arriba Hoy aquí en el canal voy a tratar de hacer algo bastante diferente Hoy no voy a dibujar que es lo que normalmente hacemos aquí Hoy vamos a pintar y vamos a pintar con espátulas Y aparte de que vamos a pintar con espátula Vamos a hacer un cuadro bastante, bastante colorido Un cuadro con mucha, mucha pintura Así que gente, sin más nada que hablar Comencemos a pintar aquí el cuadrito gay Antes de seguir con el video gente Se me había olvidado agradecerle Muchísimas gracias a todos, ¿eh? Por esta razón Ya somos más de 10.000 Muy agradecido con todos los nuevos Con los que estaban ya Muy agradecido con todos, todos Gracias de verdad de corazón Ahora sí podemos ir a pintar Para hacer este trabajo Lo primero que hice fue el dibujo con lápiz Traté de estructurar lo más que pude Aquí realmente no importa si apretamos mucho el lápiz o no Si lo hacemos muy oscuro porque al final el lápiz no se va a ver, ¿ok? Lo importante de esta parte es hacer una buena estructura Y que el retrato nos quede a gusto para la siguiente etapa ¡Suscríbete al canal! Para esta segunda etapa lo que vamos a hacer ya es redibujar lo que habíamos hecho Pero esta vez ya vamos a hacerlo con pintura Con un azul oscuro lo que hice fue hacer como la sombra más oscura del retrato La parte más oscura, por ejemplo, los ojos, la boca y estas cosas Esta sombra me van a servir luego como base para la parte de los colores como van a ver a continuación Algo que les quiero decir es que para este tipo de trabajo no vamos a utilizar el agua para nada Vamos a utilizar el acrílico directamente desde el tubo Y este es realmente uno de los problemas a la hora de pintar esto, ¿eh? Que se gasta mucho, mucho material Pero les aseguro que sí vale la pena por los efectos que se hacen con la textura, ¿eh? Vale, vale la pena Y ahora sí ya comienza la parte divertida de esto Que es los empastes con las espátulas Esta es la mejor parte, por supuesto La parte que todos queremos hacer, pintar y pintar Lo que yo traté de hacer aquí fue poner en las zonas de luces los colores cálidos Y por supuesto en las zonas de sombra los colores más fríos Así poco a poco vamos a ir conformando todo el retrato con estas manchas Tenemos que tener un poco de paciencia para hacer esto Si quieren lo dejan secar Si quieren puede trabajarlo también sobre húmedo No es ningún problema Yo lo trabajé sobre húmedo porque por supuesto estoy haciendo este video Pero normalmente quizás lo hubiera dejado secar un poco Y después seguir trabajando en otras manchas ¡Suscríbete al canal! Lo importante aquí es no perder el dibujo gente No pueden dejar que el dibujo se les vaya Porque si no pasa esto Aquí perdí completamente el dibujo como ustedes ven Pero por suerte lo pude recuperar luego Haciéndole un par de manchas en la sombra Haciéndole un par de manchas azules Un par de manchas oscuras en la sombra de la nariz Y al final lo que le da el toque mágico por supuesto es las luces Unas luces con el color puro El blanco puro Se le da unas luces y crea estas texturitas de luz Y al final le da de verdad tremenda magia Hace que el retrato se vea muy pero muy bien Ahora si me despido de ustedes gente Recuerda puedes pasar por mi Instagram Muy importante si quieres ver todos los trabajos que estoy haciendo Otra cosa también Si crees que este video le puede gustar a alguien de tus amistades Compártelo Sería de muchísima ayuda para mi Si eres nuevo por aquí también te invito a suscribirte Con mucho respeto Regálame un like si te gustó el video Y que más puedo decir gente Nada, nos vemos en el próximo video Chao chao